En este vídeo vamos a hablar de una mala noticia sobre Joan Laporta y de las novedades importantes de última hora en el futuro tanto de Samuel Umtiti como de Ousmane Dembélé. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del positivo de Joan Laporta. Joan Laporta, presidente del Barcelona, dio positivo de cara al viaje del equipo a Linares para la Copa del Rey. El máximo mandatario había estado en contacto con algunas personas contagiadas así que se aisló y se hizo un test de antígenos que dio negativo. Más tarde, en una PCR, supo que era positivo por el hecho de haber estado en contacto directo con personas que han dado positivo. En las últimas horas, al presidente Laporta le han realizado un test de antígenos que ha dado negativo y por la tarde una prueba PCR que ha dado positiva. Así reza el texto emitido por los azulgranas. Por eso no viajará con el equipo ni a Linares este miércoles ni a Granada el próximo sábado y permanecerá confinado. Como indican las autoridades sanitarias, el presidente se encuentra bien y sin síntoma alguno. El vicepresidente primero, Rafa Yuste, ha dado negativo en la prueba PCR, pero por precaución tampoco viajará el miércoles a Linares con el primer equipo de fútbol. Así continúa el comunicado. El COVID está afectando bastante en el Barcelona, donde no solo el presidente, sino varios jugadores también han dado positivo, lo que ha mermado las opciones de Xavi. El técnico, eso sí, consiguió cosechar la victoria en el partido de liga contra Mallorca. Lo hizo gracias a un gol de Luc de Jong. Por tanto, triste noticia de un Laporta que está muy encima de las negociaciones por la renovación de un Dembélé que ha puesto una nueva condición para renovar con el Barcelona. La directiva azulgrana está sufriendo las consecuencias de no haber renovado a Dembélé a principio de temporada. Ahora el francés no ha tenido ningún tipo de prisa en acelerar las negociaciones, sin importar que Mateo Alemania haya dicho hace unos días que no podían demorarse más. El Barça se ha visto perjudicado y ahora está comiendo de la mano del delantero. Sin embargo, el Mosquito tendría una última petición antes de volver a conversar con los Blaurana. Según una información revelada por COPE, los representantes del atacante quieren una nueva propuesta de renovación mejorada y que esté acorde al esfuerzo que hizo la institución para poder incorporar a Ferran Torres. Con esto sobre la mesa, queda claro que fue la llegada del español lo que motivó al Galo a declinar la última oferta que le hizo la entidad. Además, también agregan que los agentes del jugador saben que después de la última reunión entre ambas partes, el tiempo juega a su favor y solo cambiarán su postura. Si los culés lo hacen primero, el entorno del dorsal 7 quiere recibir el mismo trato que tuvo Ferran al llegar a la ciudad deportiva Joan Gamper. La novela en Barcelona sigue alargándose y no parece tener un final, al menos por ahora. Los dígitos que ha presentado Dembélé dejan mucho que desear. En 119 partidos con la elástica culé, solamente ha visto puerta en 29 ocasiones. Teniendo en cuenta que llegó en 2017, sus más de cuatro años dentro de la ciudad con Dal no han sido precisamente productivos. A pesar de ello, Xavi continúa siendo optimista con el jugador y ya ha declarado que le considera que puede ser el mejor en su posición. Sin alejarse mucho de la realidad, el presente del Internacional con Francia continúa siendo una incógnita y los esfuerzos que está haciendo el club para mantenerle feliz pueden ser un arma de doble filo. Por tanto, el fichaje de Ferran Torres no ha favorecido en lo que es la renovación de Dembélé. Vamos a hablar ahora de otro de los franceses del equipo, de Samuel Mttiti, que por fin podría haber dado ya su ok para salir del Barcelona. El Barça está buscando las alternativas que tiene a su disposición para poder liberar parte de su masa salarial y permitir la inscripción de Ferran Torres. La opción directa que se presentaba como la más viable era la renovación de Dembélé, ya que le permitiría rebajar el impacto de su sueldo para esta temporada y así poder tener la libertad de manejar mejor la situación. Sin embargo, el francés ha declinado la oferta del club y ahora los culés están en una encrucijada ante Filipe Coutinho y Samuel Mttiti. Ambos deben abandonar la institución si quieren tener oportunidades y es el galo el que ha tenido la peor disposición por el momento. No obstante, el Barça ya no le da más oportunidades y ha ejercido una presión tremenda sobre Big Sam para que acepte alguna de las ofertas que ha recibido y parece ser que ha funcionado. Según Mundo Deportivo, el zaguero por fin ha reconocido que debe salir de la entidad ante la falta de minutos y sus agentes y él mismo han entrado en un ambiente de colaboración para explorar las diferentes alternativas que presenta el mercado. Parece que la única opción viable sería firmar un contrato de cesión hasta el final de temporada. De esta manera, podría contar con minutos en este año mundialista además de liberar parte de su ficha para que el Barça pueda inscribir a sus nuevas incorporaciones. La idea principal de un Titi era un destino ganador que estuviese disputando la Champions o la Europa League pero sus aspiraciones están muy por encima del tiempo que ha pasado en el campo. En verano no quiso abandonar el Camp Nou pese a tener diferentes ofertas una inclusive de la Roma ahora parece que el Newcastle del Fondo Saudí podría ser el siguiente destino. Desde Inglaterra aseguran que las negociaciones entre la directiva culé y el conjunto de las urracas están avanzando en una cesión hasta final de la campaña con una posible opción de compra incluida. A pesar de ello, lo importante de momento es liberar masa salarial por lo que una opción de compra no sería una obligación en el préstamo. Cada jugador que se desempeñe en la élite del fútbol mundial tiene su mente en Qatar 2022. Mantener el ritmo es esencial y en la plantilla de Xavi Hernández hay varios jugadores que no disfrutan de eso. Ese sería uno de los motivos para que el futbolista Samuel Lomtiti y también en el caso de Coutinho abandonen el barco azulgrana. El brasileño aún puede volver a ser la estrella que reventó en el mercado al salir del Liverpool y que era titular indiscutible con Brasil. Si quiere volver a vestir los colores de la verde amarela debe despegar de la ciudad deportiva John Gamper rumbo a un destino que le brinde minutos de juego. Por lo tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!